Pues nosotros somos los directores artísticos de la delegación española para Nebulosa. Y luego nos hemos rodeado de un equipazo, entre ellos Vero Mejía, que es la coreógrafa, y el apoyo de la Ulamor, de todo el equipo de la delegación española, a la hora de llevar esto al escenario de Malmo. En el minuto uno, cuando nos llegan los planos, que nos manda la responsable de la delegación, nos damos cuenta que son unos elementos que se pueden mover, y a partir de ahí creamos que esa fuese la entrada al club, que recuperábamos la cerradura, y en lugar de entrar de forma horizontal, lo hacíamos subiendo, dando la sensación de que bajábamos. Y descubríamos el cabaret con la misma estética, y luego hemos ido viajando por distintos momentos, y por ejemplo otro elemento que nos han venido muy bien en los cubos es, esas lámparas que teníamos en Benidorm, las hemos convertido en unas grandes lámparas que van de rojo a oro, según el momento de la canción. Y arrancamos la actuación aquí en Eurovisión con la silueta de Mary, tal como estaba vestida en Benidorm, que es la última imagen que recuerda a la gente de ella. Entonces es recuperar esa imagen para decir, venimos de ahí, vamos a entrar de nuevo, y aquí empezamos el viaje hacia la salida a la calle. Siempre hay que ajustar, porque son casi 74 planos en tres minutos, y todos no están como en el papel. En el famoso PDF. El más famoso PDF que en nuestro caso. El más famoso PDF estaba ya especificado todos los planos que queríamos, con qué cámara lo queríamos, el tiempo de duración que tenía que conectarse a esa cámara, pero claro, una cosa de lo que llegaba al papel, al primer ensayo. Después del ensayo de hoy, vemos que esa progresión de mejora va mejor, y que cada vez está más cerca de lo que queremos. La canción tiene un beat muy potente, y hemos trabajado esa sensación de menos a más, también con los zoom, con los barridos, y también con la participación del público, que es uno de los elementos potentes de esta propuesta. Y es verdad que los planos, los primeros, tienen una duración un poco más larga, y a medida que se va acercando al final, se van acortando. Va muchísimo más picado, también para ganar en dinamismo, para que se note esa sensación de fiesta, que queremos que al final sea una gran fiesta, pues es velocidad, ritmo, y yo creo que ahí estamos trabajando para que todo quede, pues eso. Equilibrado, que es lo difícil. Y hemos introducido, después de mucho debate, de cómo homenajear más a la mujer, y encontramos una referencia, junto con los romeras, que nos lo proponen ellos, de un icono de la cultura clásica, que es la Venus de Milo, en dorado, para que tuviera ese toque kitsch de nuestro cabaret, y creo que aporta ese guiño a la cultura clásica, al papel de la mujer en la historia del arte. Y al final, esa ciudad que aparece, es un poco una referencia a... Es verdad que, por lo que hemos leído, hay gente que lo relaciona con Benidora, hay gente que lo relaciona con Nueva York, hay gente que lo relaciona con muchas cosas. Y hay un poco de todo, o sea, la primera referencia a Metropolis, la película de Freelance, y todo lo que significa el personaje de María, que es la protagonista de la película, que casualmente se llama María, como Mary, nuestra protagonista, pero también hay un guiño a Benidorm, como homenaje al Benidorm Fest, pero hay un guiño también a Broadway, a esas luces de la ciudad, y para nosotros también era importante reflejar eso, porque era como salimos de ese sitio donde tenemos que estar escondidos, a la luz, a la calle, a gritarlo, y donde el viento, como dice la canción, va con ella, acompañándola a que lo grite, a que sea una mujer empoderada, y lanzando un mensaje tan potente como el de zorra. Hemos intentado usar los recursos de la propia escenografía, que es una maravilla tener estos medios, ser coherentes con la propuesta, no tapar la canción, no puede eclipsar el lenguaje visual al tema, y creo que en eso sigue siendo algo para acompañar a la canción.